Amigas y amigos, bienvenidos a este espacio llamado 2x2 y hoy me acompaña un colega mexicano, mitad mexicano, mitad judío, ¿sí? ¿Algo así? Sí, sí, sí. Y alguien a quien vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, nuestro amigo Isaac Salame. Querido, no lo puedo creer que estoy, me siento hasta en Puerto Rico, me pedí una cerveza, me siento a nivel del mar ahora que estoy aquí mexicano contigo, Santana. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, sí, sí. Ojalá y se te cumpla venir aquí a República Dominicana. Sí, fíjate que fui hace muchos años y cuando me preguntan en qué otro país vivirías, digo República Dominicana, Puerto Rico. Gracias, 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 gracias. ¿Por qué? Pero, ¿viniste a República Dominicana o viniste a Punta Cana? Porque hay gente que viene a Punta Cana. ¿Y no es República Dominicana? Sí, es República Dominicana, pero nosotros lo contamos como otro país porque es algo totalmente diferente. Sí, no, pues ya tienes razón, ya te entendí. No, pues entonces sí me falta ir ahí a la ciudad. Sí, 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 claro, claro. Porque hay gente que viene a Punta Cana y se queda trancado en Punta Cana, pero nosotros tenemos miles de cosas más que Punta Cana. Mira, muy bien, me acabas de sembrar más curiosidad de estar ahí ahora contigo. Haciendo estando, ojalá. Sí, sí, ojalá. ¿Qué tal está la onda allá en el estando? Muy bien, muy bien, muy bien. Y sí, estamos deseosos de que muchos comediantes mexicanos vengan aquí. Hasta ahora hemos tenido pocos, pero yo espero que luego de toda esta pandemia podamos comenzar a hacer ese intercambio. Isaac, ¿qué tiempo, cómo llegas tú al estando? ¿Cómo te nace? Es una historia que me gusta mucho recordar realmente. Yo creo que siempre fui el chistoso de la escuela y siempre tuve ese don de saber hacer reír a la gente. Y lo reconocía desde siempre. Una vez en un momento de vida, güey, en donde pues no estaba muy contento con mi chamba y quería hacer un cambio, de pronto salí a pasear al perro aquí en un barrio que se llama el barrio de la Condesa en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y vi el show, y vi el show y dije, güey, qué padre que haya chavos haciendo esto. Yo estoy dentro, o sea, me encantó. Y dije, me encanta, lo voy a probar y siempre ya lo he tenido como afición, como manera de vida. Este ha sido ya, pues, parte de casi la mitad de mi vida. Bueno, no, exagereo muchísimo. No, no, bueno, digamos algunos ocho años, más o menos. Exacto, güey, diez cuando mucho. Diez, algunos, no, es como, es casi la edad promedio que tenemos todos en Latinoamérica haciendo stand-up. Sí, de ocho años, de ocho a diez años, es como la edad promedio. Sí, 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 es verdad. Lleva como ocho, ocho, diez años el stand-up. Yo me acuerdo que fue en... 2006. Ah, no, pues más, más todavía. Ese show ha de haber sido en 2006, 2007. Ah, pues más, más. Y, pero siempre que hablo con colegas así mexicanos, tienen, tienen, respetan eso de, ok, voy a un show, pero decido hacer un taller, decido que alguien me enseñe, que alguien me muestre primero cómo es. ¿Quién fue tu mentor en ese sentido? Blanca Salses y Jorge Zárate daban un taller en un lugar muy bonito también de la Ciudad de México, que se llama el Foro Shakespeare, donde tenían varios foros y daban obras de teatro y era un lugar de muchísima creatividad y excelente entretenimiento. Y entonces ellos, ellos, me acuerdo que yo ya, yo ya estaba siendo fan del stand-up. Yo ya era súper fan del stand-up, seguía mucho a un comediante y amigo mío que se llama Tomás Krasberg, argentino. Y entonces me sabía su rutina. Que también, que también enseñaba stand-up, Tomás, creo. También tenía, también tenía talleres. Y Tomás, güey, tenía una rutina buenísima que yo me aprendí en memoria. Entonces un día fui al Open Mic y me subieron a hacer stand-up y dije varios chistes de Tomás. Y ahí, es que es muy chistoso porque la rutina de Tomás habla de ser extranjero. Entonces yo estaba ahí en un Open Mic y de pronto dice Blanca Salses, ¿Quién se quiere subir? Fue un show, ¿no? Fue un show formal que no estuvo muy bueno. Y luego dijeron, ¿Quién se quiere subir para ver si quiere probar? Esto es un Open Mic. Y ahí presentaron el concepto. Y yo iba con unos amigos, güey, que empezaron, súbete, ándale, tú eres chistoso, cuenta este chiste. Pero yo ya sabía que no te puedes subir a contar la anécdota de la oficina. Tienes que tener un material sólido. Claro. Yo ya entendía esa parte. Y entonces cuando me quedó de otra, más que decir chistes de Tomás fingiendo ser extranjero. Todavía hice un acento, o sea, mentí con todo. La regué, no. Total, me bajo del escenario y se acerca Blanca Salses. Y me dice, where are you from? ¿Te lo creyó? Pues lo hiciste bien, entonces. Lo hice muy bien. Está en YouTube, de hecho, lo puedes ver. Está en el canal de YouTube. Salgo haciendo un acento extranjero diciendo la rutina de Tomás Trasve. Una vergüenza. ¿Sabes qué? El caso es que... Cuando vi la primera rutina, la primera rutina que vi de ti, me pasó algo. ¿Sabes qué? No sé si te pasa. Que ves la rutina de otro comediante y tú comienzas a versionar la rutina. Ajá. Aquí yo le pondría esto, aquí le pondría lo otro. Entonces, hay una rutina que me quedé con la incógnita. La primera vez que la vi, se lo dije a mi esposa, le dije, oye, en ese momento, a este le dijeron, ya se acabó el tiempo y no terminó la rutina. ¿Cuál, güey? Fue la primera rutina que vi tuya en Comedy Central y doy por seguro, digo, es que no, es que le dijeron, mira, le hicieron señas y le dijeron, ya, ya, párale, 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 párale. Porque le falta la mejor parte de la rutina. Que es esa rutina que tú haces de cuando tú sales con los niños y lo comparas como cuando tú rentas un auto. Sí. Entonces, tú haces el acting del tipo que revise el auto. Aquí tiene un rayón. Sí. Entonces, inmediatamente cortas la rutina y haces un chiste final. Digo yo, pero le faltó la mejor parte, que es cuando la madre revise el niño. No la hice. Claro. Alguien lo bajó del escenario. Alguien me bajó del escenario porque falta esa parte. Sí. Exactamente. Así fue. Mira, así fue. En las primeras veces, imagínate la primera vez que subí en Comedy Central, pues tenía los huevos en la garganta. Y todo el miedo, ahorita que lo dices, me acuerdo que todo el miedo era no pasarte del tiempo. No pasarte del tiempo. Entonces, y de pronto Comedy Central, para ponértela más relajada, sarcásticamente hablando, te pone un monitor del tamaño enorme en frente de tu cara que dice 5, 4, 3. Y si te pasabas, cuello, güey. Yo creo que me pasó eso. Digo yo, falta la mejor parte. Falta la mejor parte. La parte que da más risa es cuando la mujer revisa al niño como si fuese un carro. Como si fuese un carro, exactamente. Y digo que saca su papelito. Es que aquí en México, cuando dejas un coche en el valet parking, te dan un papelito y anotan los rayones. Sí. Así le hace mi ex, cabrón. Mira, él tenía una cicatriz en la pierna. Esta del brazo no la tenía. Esta es nueva, cabrón. Esta me la trajiste de fin de semana. It's funny because it's true. Sí, entonces yo me quedé esperando esa parte. Es que tiene que hacer una parte. Sí, así es. Así es el chiste, la neta. Sí, entonces veo que de repente dices, no, bueno, pues, y por último. Y digo, ¿cómo que por último? ¿Cómo que por último? Igual y la cagué también, eh. Porque luego, ya luego, sabes que no sé cómo te pasa a ti, colega, pero para mí es muy importante después de subirme, cada vez que me subo, pues, escuchar lo que dije y tratar de ahí, de sacarle el material. Yo siempre me grabo, siempre me grabo. Siempre me grabo, siempre. Y sabes que me escucho en, como en Alvin y las ardillas porque no puedo escuchar mi, no me puedo escuchar completo, me dan ataques de ansiedad. Pero lo que sí no puedo, escucharme puedo, pero verme, no puedo, güey. A mí, a mí no me gusta que me vea mi esposo. Le dice, ya, luego velo tú solita. No, porque comienza, no debiste ponerte la mano en la cara, no debiste. Estabas mirando para un solo lado, comienza a tallerearme ahí. Le deberías de decir como el padrino, don't ask me about it. Sí, 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 imagínate, me va peor si se lo digo. Te va mucho peor, te va mucho peor, güey, sin duda. Pero, ¿cómo le haces, por ejemplo, todavía tú mantienes esa costumbre? Porque al principio, todos, en nuestros primeros años, vamos mucho al open mic, vamos mucho al ensayo, pero como que luego vamos perdiendo. Yo te lo digo a sinceridad. Después vamos perdiendo eso y comenzamos a escribir en la casa. Y ya, de repente, varios meses y tenemos material nuevo. Pero no era con la misma frecuencia de antes de ir a ensayar, ensayar, ensayar. ¿Todavía tú mantienes esa costumbre? Mira, yo hasta antes de la pandemia tenía un comedy club aquí en México. Y lo administraba y lo operaba también. Ah, sí, sí. Sí, el comedy club, un lugar increíble que ojalá ahí abra pronto porque, pues, obviamente está cerrado. Y ahí, pues, increíblemente me logré subir algunos open mics, pero fíjate que también el estar operando el lugar me hizo no subirme al open. Ni perdí un poco el subirte. Yo creo, hermano, y no me voy a dejar mentir, es indispensable subirte al open mic para construir material. Claro. Sí, lo puedes escribir en casa. Pues, sí, sí puedes. Sí, pero te digo, se va perdiendo. Se va perdiendo cuando comienzas a tener contrataciones, comienzas a hacer otras cosas. Vas perdiendo. Vas perdiendo. Y luego tienes que usar shows contratados para ir probando material nuevo. Exacto, eso sí, eso sí, eso sí, sí. Y ahí lo puedes ir y se vale, y se vale. Pero yo creo que el hábito del open mic es un hábito que tiene que tener todo estando pero, güey. Es como si un boxeador no corre. Sí, sí. ¿No? O sea... ¿Y qué tal la experiencia de administrar un comedy club? Pues totalmente diferente, la verdad. Nada que ver, o sea, todo que ver con la comedia porque son experiencias de vida que te dan comedia. Pero, no, no sé. O sea, es otro negocio, güey. Yo creo que un comedy club... Mira, hay muchas películas. Me gusta una que se llama Punchline. Punchline con Tom Hanks. Con Tom Hanks y Sally Phillips. Sí, sí, sí. Muy buena. Buenísima. Muy buena. ¿La viste? Sí, claro, claro. Yo creo que es como de las... Es como requisitos. Alguien está aprendiendo stand-up, tienes que ver esta película. Tienes que ver esa película porque es hasta una fotografía de todos los movimientos stand-up del mundo, güey. Está claro. Me encanta. Bueno, el caso que ahí, por ejemplo, el dueño de la gas station del comedy club, pues es otro güey que no es comediante, que trae el negocio de alimentos y bebidas. Sí. No, o sea, no es un comediante, güey. Entonces... Pero, lo que te digo... En el caso tuyo, tú lo eres. Entonces, es como al principio, me imagino que tienes la ilusión de que, bueno, es el negocio perfecto porque es algo lucrativo y tiene que ver con mi pasión. Claro. Suena... Sounds like a plan to me, ¿no? Sí, sí. Y definitivamente sí pude... La verdad es que sí pude aportar muchísimo porque como comediante, pues ves lo que quieres como comediante, ¿no? Sí. El lugar está increíble y ya no lo opero, ya no soy parte del proyecto. Ah, ok, ok. Pero, este... Iba a esto porque... Porque imagínate, güey, estando en un comedy club, me subí menos que cuando no estaba operando en un comedy club. Te digo la verdad, ¿eh? O sea, era tanto el trabajo y requiere de tanto esfuerzo y de tanto trabajo mantener un lugar a flote que no te da mucho tiempo luego para subir o no me lo supe administrar, a lo mejor. Pasa, 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 pasa. Te lo digo porque nosotros tenemos un solo comedy club en Santo Domingo y el dueño es un comediante. Es un comediante y no está subiendo todos los días. Apenas, a veces, hace así, dice, bueno, déjame presentar a los muchachos que tienen show y ahí aprovecha y hace cinco minutos. Claro. Ya me entendiste. Ya me muero por ir, güey. Ya tenemos que organizar ahorita una visita ahí a la... Sí, tenemos, tenemos, pero es el único que tenemos. Y con esto de la pandemia, tuvimos que cerrar, pero hasta el punto de movernos de sitio. De movernos de sitio, ya que cuando se reabra, ya no se va a reabrir en el mismo local. Yo sé que allá en México también ha pasado. Yo me enteré, por ejemplo, del caso del Beer Hall. Sí. Tuvieron que hacer algo ahí para poder retener... Para rescatarlo. Rescatar y retener el lugar. Entonces, y es la realidad de todos los bares. No sabemos hasta ahora cómo será, cuándo volveremos a lo que era antes la normalidad, pero sí se ha visto afectado. En tu caso, ¿cómo le has manejado eso? Como, como... Pues, el lugar cerró, o sea, todo... Sí, bueno, en el caso tuyo, como comediante, ya no el lugar, sino... Ah, no, me estoy volviendo loco, hermano. Mira, quiero escribir una hora entera, quiero mandar una hora nueva de material a Netflix y a Amazon y a todos estos lugares donde más gente pueda ver mi comedia. Y me urge un open mic. O sea, no estoy... Tengo dos libretas llenas desde la pandemia de premisas y de cosas que, según yo, son chistosas. Y no veo otra manera más que subiéndome al escenario en el open mic y probando... No, o sea, me urge hostear un open mic para tener mil intervenciones, ¿me entiendes? Y poder probar todo el material que hay en las libretas. Me urge que abran. Ya el otro día traté de hacer un show clandestino, pero los dueños de los lugares dicen... Ah, clandestino. Pues ya, es que urge, cabrón. No, pero... Pero el primero que escucho... O sea, es una pregunta que le he hecho a todo el mundo, pero esta es la primera vez que alguien me dice... De hacer un show clandestino. Es decir, yo he escuchado a gente que ha hecho show online, gente que ha hecho show por todo tipo de plataformas. Pero clandestino. Oye, qué valiente, qué valiente. Sí, a la chingada. Susana, a distancia. No, pero... A ver, a ver, a ver. Para ver cómo era el plan. Por lo menos dime cómo era el plan. ¿Cómo pensabas llevar a la gente ahí? Oye, pues yo tengo mucha gente que me dice... ¿Qué onda? ¿Cuándo hay show? ¿Qué onda? ¿Cuándo hay show? Entonces, hice un grupo de WhatsApp de gente que me decía... ¿Qué onda? ¿Cuándo hay show? Y les iba a escribir así de... A ver, nos vemos el sábado. Y que haya show, güey. Nada más no le digas a nadie. Es por invitación acá en corto. ¿Ya sabes? Este podcast lo escuchan muchos comediantes y puede que te tomen la idea. Sí, güey. Yo sí quería, pero pues no se dejaron ahí. Porque pues obviamente iban a tener repercusiones feas con la autoridad si los cachaban. Sí, pero yo empezaba a hacerlo así a puerta cerrada. Todo el mundo, contraseña. Sí, exacto, güey. Contraseña. ¿Qué viene? Con lista y la madre para que sea como un evento privado. Así, una reunión privada. Pero solamente una reunión privada, pues hazla en tu casa, ¿no? O sea, bueno, también, también. Bueno, exactamente, puedes organizar algo ahí. Es más fácil que digas, no, estoy en cumpleaños o una cosa. Claro. Sí, sí. Pero sí, me urge un show clandestino o algo porque, pero no necesito un show. Lo que pasa es que hacer un show, hermanos, tú entiendes la diferencia. Sí, 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 claro. No es lo mismo dar un show que un open mic. Sí, sí. Muy distinto. Sí, yo incluso... Yo quería armar un open mic clandestino. Sí, pero incluso yo, por ejemplo, aparte de los open mics, los últimos shows que he hecho, he tomado la costumbre de hacer un show de ensayo. Un show de ensayo que es el show completo. Lo pongo más barato, se llena de gente. Entonces, ahí pruebo el show completo. Ok. Pruebo el show. La última vez que lo hice, sí, me quedé mal. Quedé mal conmigo, pero el público se lo gozó. ¿Por qué? ¿Por qué? Llevé el show escrito en un iPad. Entonces, el pretexto de que cobraba más barato era que, bueno, yo tengo el show escrito aquí en el iPad. Si se me olvida cualquier cosa, yo lo voy a leer del iPad. Porque esto es un ensayo. Ok. Esto es un ensayo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué pasó? Subiendo a tarima, se descargó el iPad. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que te pasó. No, y mira, me pasó y el show quedó perfecto. Fica, güey. Y es como la pluma de... Entonces, vino un amigo, un comediante, un colega, y me dice, ¿qué ves? Las libretas no se descargan. Exactamente. Las libretas no te usan batería, güey. Sí. Pero mira... Pero de todas formas, ya yo me sabía el show y quedó bien, y quedó bien. Claro, es como la pluma de Dumbo. Sí, sí. Ya sabes, que cree que no puede volar si no tiene la pluma, y de pronto se le va la pluma y puedes volar. Sí, sí. Qué bueno que te pasó a mí. Yo también viví esa anécdota de haber puesto una acordeón ahí, y que de pronto no veía nada a la mitad del show. Dije, puta, ya valió. Y la libré, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente allá arriba? La gente ni se imagina, ¿no? Abajo. Estás ahí sufriendo. Sí, sí, sí. Y quedó... Quedó bien, pero te digo que en el momento tenía esa molestia de... Pero, claro, el stand-up tiene algo que, como son ideas tuyas, como son vivencias tuyas, es difícil... Se te puede olvidar algo, pero es difícil que todo se te olvide. Es difícil. Es difícil porque es tuyo, es lo que tú piensas, es tu criterio, es tu punto de vista. Es la verdad. Es la verdad, exacto. Sí, es tu verdad. Entonces, te acuerdas del tema y dices, ¿qué es la belleza del open mic, no? Es la belleza de llegar al micrófono con la mente solo con una idea y emocionarte y dejarte llevar y empezar a decir la verdad. Sí, claro. Te acuerdas de los chistes. ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas. No es lo mismo cuando haces tele. Ahí sí como que te lo tienes que aprender más de memoria. Tú trabajas en televisión también, aparte de... Sí. Sí, y en el stand-up de tele, como el tiempo, esto que hablábamos, ¿no? De que tienes que llegar al tiempo. Puta, tienes que timear cada palabra. Es mucho más trabajo y hay que tener mucho más cuidado. Sí, sí. Yo, bueno, nosotros aquí, por ejemplo, en el Comedy Club de aquí, no tiene un año el reloj. No tiene un año el reloj y hay muchos que cuando llegan se hacen que no lo ven. Entonces... Eso no es de caballero. Se hacen que no lo ven. Eso no es de caballero. Mira, sí te pasa que se te va la onda. O sea, sí se te puede ir. La noción del tiempo cambia cuando estás en el escenario. Sí. Pero no mames. Si hay un reloj, respeta tu tiempo porque es de caballero respetar su tiempo. No, y a veces... ¿Qué te digo? Yo soy muy temeroso del reloj, pero a veces no me molesto tanto cuando alguien se pasa de la raya. Porque es que yo sé... Hay dos cosas que le pasan al comediante. Primero, está el que se emociona cuando la gente está... muerta de la risa y no quiere parar de ahí porque es una droga, es un vicio. Es una droga, sí. Es un vicio. Y está el otro que es el que quiere cerrar arriba. Cuando hablamos de cerrar arriba es que tú quieres cerrar con el mejor chiste. Exacto. Tú quieres cerrar con calcajadas, con aplausos. Y mira que sí lo he notado en Comedy Central. Lo he notado mucho que yo digo, pero... Caramba, ¿y por qué cerró con ese chiste? Y no, y no es que quería cerrar con ese chiste. Es que ese fue el que le dio el tiempo. Ese fue el que le dio el tiempo, güey. Pero por eso la tele casi, casi se... Casi, casi se tiene que... Híjole, güey. Que timear cada palabra. O sea, tienes que ensayarlo. Lo tienes que hacer hasta dos veces. Era muy difícil cuando te decían... Vas, órale, ahí como puedas. Y, güey, puta. Nunca habías calculado tu tiempo. No sabías si la gente se iba a reír. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Yo, cuando hicimos el especial de... Claro que lo que sí calculas es el orden. El orden sí lo calculas, pero a veces el tiempo no te da. Tu set list sí la calculas. Dices, ok, van estos chistes. Pero aparte, ¿cómo calculas las risas? ¿Cómo calculas el ritmo del público? ¿Cómo calculas solamente que hayas hecho la rutina y sepas dónde se ríen? ¿En dónde está el punchline? Y lo tengas como que súper pinches este... Y a veces te traiciona. Y a veces de todas formas te traiciona. Porque a veces tú crees que este va a ser el mejor chiste. Y no es el mejor chiste. Y no es. Es loco esto, ¿no? Sí, sí. Claro, y te digo, porque me ha pasado incluso con shows míos. Donde yo digo, bueno, la mejor... Casi yo siempre tengo un orden para ordenar las cosas. Digo, lo segundo mejor va de primero. Y lo mejor lo dejo de último. Y lo otro lo voy intercalando durante el transcurso del show. Pero eso que yo tenía como lo mejor, muchas veces tú siempre... ¡Pah! Tiras el punchline ahí y resultó ser una risa normal. ¡Ah! Yo no puedo decir buenas noches, hasta la próxima. Yo no puedo. Entonces, a veces tengo que sacar cosas de shows anteriores. Exacto. Sí, te las tienes que arreglar para sacar el tiempo, güey. Es increíble cómo cuentas un chiste el mismo día en dos shows distintos. Y en uno pudo haber matado y en otro, quién sabe. Y no encuentro una explicación, ¿eh? Sí, porque es subjetivo, subjetivo. El humor es muy subjetivo. El humor va a depender siempre de cuándo lo cuentes y a quién se lo cuentes. Y dónde lo cuentes. Entonces, no es lo mismo. Aunque sea el mismo chiste, aunque lo digas con las mismas pausas, las mismas comas, los mismos acentos. ¿Quién sabe, cabrón? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Entonces, es imprescindible. Entonces, cuando tú tienes un tiempo limitado, es cabrón. Aunque, por ejemplo, yo he ido a los comedic clubs de Nueva York. Y hay tipos que, claro, hay tipos ahí que tienen años haciendo los mismos 10 minutos y ya te lo tienen. Sí. Ya su trabajo son esos 10 minutos. Zona de confort, sí. Sí, sí. Ya esos tipos, se saben esos 10 minutos cronometrados así. Y les funciona siempre igual. Sí. Sí, sí. ¿Cuál ha sido así tu experiencia? Todos tenemos una experiencia de frustración. Una noche donde tú dices, ¿será esto lo mío? Realmente. ¿Realmente sigo en esto? Sí, güey. ¿Cómo te pasó eso? Me acuerdo perfecto que, pues, estaba a la mitad del camino. La verdad es que en México el stand-up, inclusive había gente que no sabía ni de qué se estaba hablando. ¿No? Sí, pasa. Todavía aquí pasa también. Ah, sí, bueno, aquí ya no, ¿eh? Aquí ahora sí dices stand-up y todo el mundo sabe ya, gracias a Dios, qué es. Pero hubo un momento en donde no todos sabían. Entonces, pues, yo decido muy valientemente dejar mi trabajo, error, para todos los comediantes que nos escuchen, saber que lo más importante para ser stand-upero, lo primero que necesitas es un trabajo estable. Para poder ser stand-upero. Y entonces, ¿eh? ¿Qué tiempo tardaste tú en dejar tu trabajo? Güey, al año, cabrón. Ah, pero lo hiciste rápido. Sí, y luego dejé el stand-up y me puse a trabajar en otra cosa. De inmediato, o sea, dije, no, espérate. Y luego me volví a aventar a decir otra vez, vámonos con todo al stand-up. Pero sí, es bueno el consejo que das. ¿Sabes cuándo te dejé yo mi trabajo? ¿Cuándo? Cuando tenía ya una gira de un mes por Nueva York. Claro, bueno, pues fuiste muy inteligente, déjame decirlo. Muy bien visto, bien bajado ese balón, como decimos aquí. Yo pasé, yo te digo, en ese momento justo estaba yo pasando un mal momento porque, pues, cobrábamos muy poquito por show. Estaba yo teniendo varios shows, pero me pagaban muy poco. Y era de esas veces que llegaba yo con la bocina cargándola yo, y yo conectaba la bocina ahí. Y entonces me contratan para el cumpleaños de una señora que cumplía, mira, sin exagerar, unos 223 años. Todos los años posibles. Cumplea todos los años que puede tener alguien. Todos los años. La señora ya estaba sentada en un sillón. Sí. Y ahí andaba echándole todas las ganas, respirando como podía. Y entonces estaban, pues, obviamente quienes me invitaron fueron las nietas, ¿no? Que les gustaba esto del estando. Sí. Y dijeron, vamos a reír a mi abuelita, vamos a traerle un estando, pero. Las nietas, las bisnietas, las tataranietas, así le decían. Cuando la veía le decían, bendición ancestro. Sí. De hecho eran tataranietas, güey. No, no es la señora, güey. Es que, híjole, güey, me juro cierro los ojos y lo veo y digo, la señora, pues, escucha lo que pasó. Total, güey, pues, me dicen, sí, aquí en la sala. Y, pues, ahí me conecto en la sala, güey, y empiezo a hacer mi show. Unas señoras medio que me veían con cara de qué está hablando este cuate. Eran 12 personas, güey. Ok. Y la viejita, pues, no entendía. Entonces, cada vez que acababa un chiste, la nieta hacía una pausa para explicarle el chiste. No. Entonces, yo terminaba un chiste, reían y decían, espérame, abuelita, es que dijo que no se le explicaba el chiste. Entonces, viene la aceptación de anciano típico. Ah. Ah, sí. Entonces me decían, ya, ya, continúa. Ya, ok, ya, ya. Un show doloroso, doloroso, güey. De verdad, de verdad, largo, doloroso. Al final, creo que me quedé. Y barato, quizás, y barato. Barato, y barato, muy barato. Y sí iba yo en el coche llorando, diciendo, güey, ¿qué hago aquí, cabrón? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tontería? Ponte a trabajar ya, ya sabes, es así. Y, ¿qué te digo, hermano? Estaba yo de, ese fue un show que me frustró muchísimo. Uno de tantos, ¿eh? Sí, sí. Hay veces que la frustración viene cuando te va mal, cuando te apean del escenario, eso es peor. Cuando te apegan, que te dicen, no, no, amigo, venga ya, baje, baje, que no, que no, que no, que no, que no nos gustó. ¿Sabes qué fue un momento muy duro, ya que estamos aquí neteando? Creo que los momentos más duros que he tenido en la carrera fue cuando la comunidad del estando se comportó desleal. ¿Ah, sí? De alguna manera, porque luego ves que hay cuates en la comunidad del estando que fichas, ¿no? Sí, sí. Y haber de pronto tenido estas sorpresas desagradables de tus compañeros de estando, creo que es de las veces que más me he cuestionado si quiero estar en el estando, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, también en México es grande la comunidad. Es grande. Aquí estamos todos en un grupo de WhatsApp, o sea que... Pues, y fíjate, así era antes. Cuando yo llegué a ese Café 22, había 12 güeyes haciendo estando. 12 personas, o sea, cabíamos más que en un chat de WhatsApp, o sea, y empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó a crecer. Y te digo, al final ver mucho canibalismo, y mucha deslealtad, y mucho exceso, y cosas que vi de estos colegas con los que crecí en la comunidad del estando. De algunos, ¿no? De muchos, la verdad, la minoría. Pero esos fueron también momentos donde dije, güey, ¿por qué? No, no, no sé si esto está chido. Si esto me gusta mucho. Pero mira, qué bueno que es chiquita la comunidad de estando de allá, eso es positivo. Es chiquita todavía, queremos que crezca, pero te digo, México tiene mucha gente. Y también, por ejemplo, yo con mucho lo he visto y lo he confirmado, que el mismo auge de Comedy Central hizo que mucha gente se motivara. Se motivara. Y como siempre he dicho, si haces algo bien, los demás creerán que es fácil. Claro. Sí, dicen, ah, yo también puedo hacer eso, ¿no? Sí. No, aquí se llenaban los open mics, güey, se llenaban de chavos queriendo, queriendo triunfar en la comedia, ¿no? Una cosa muy, ¿viste esta serie de Marvelous Mrs. Maisel también? Sí, 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 de Amazon, sí. Y sí, ¿no? En esta lucha de... Yo comparo mucho, el otro día platicaba con un amigo que es comparable luego con la carrera del box, ¿no? Que andas ahí peleándote en varios rings hasta que alguien te vea y te lleve al MGM, ¿no? Sí. Oye, ese es el tema. Por ejemplo, quizá el tema en México es que, por ejemplo, ¿sabes cuánto tarda un comediante americano en llegar a Comedy Central? Años, güey. Tarda muchos años, son muchos años de clubes. Entonces, ustedes comen... Es decir, el movimiento en México comenzó con Comedy Central. No, tremendo. Mira lo que lo dice, si se me pone la piel chinita, porque así fue. Yo me fui a estudiar stand-up a varios workshops, Nueva York, a Chicago. Y me acuerdo que yo llegaba al workshop, estoy hablando que llevaba yo 3, 4 años en el stand-up. Entonces, ahí estaba con mis compañeros de taller y yo ya tenía dos Comedy Central, güey. Sí. ¡Dos! Y ellos me decían, ¿cómo le hiciste? Sí, exacto. Le dije, pues es que somos 12 en México, güey. Sí, sí. O sea, no hay más. Comedy Central llegó a generar contenido de stand-up en español y pues éramos 12, 15, güey. No había más. Entonces, pues nos llamaban a nosotros y eso creo que corrimos con muchísima suerte. Sí, sí. No, es una suerte y una responsabilidad porque ustedes eran la cara del stand-up en español. Sí, sí. Éramos la cara del stand-up en español gracias a que vaya con cayó ahí en México, güey. O sea, llegó y empezó a hacernos contenido y muchos aprendimos ahí. Y yo veo luego ahorita mis materiales de Comedy Central de antes y puedo ver también, pues, cuando los escucho veo de pronto errores, ¿no? Que diría, que digo, ay, eso yo no lo sabía que se hacía diferente. O sea, hubo también un periodo de madurez. Pero sí, es verdad, güey. Corrimos con suerte ahorita. Era increíble. La gente en Estados Unidos, me acuerdo, mis compañeros me decían, no lo puedo creer, güey. Llevo 10 años en esto del stand-up y no he llegado a dos minutos en Comedy Central. Tú ya tienes dos. Exacto. 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 Entonces, pero también eso creaba el efecto en los que estaban fuera. Decía, pero yo puedo llegar y puedo de repente estar en Comedy Central. Porque sé que me dijeron que, por ejemplo, en México, quizás los dos primeros castings eran ustedes, 12 personas, pero luego se fue duplicando, triplicando y cuatriplicando. Sí, hoy en día ya, hoy en día, digo, Comedy Central hace un casting, ¿no? Y van cientos de chavos, aplican para poder entrar, ¿no? Ya ni siquiera el doble de Cantinflas tiene tanta gente en un casting, ¿no? Está impresionante, güey. Y todos casteamos, güey, ni el doble. Y todos casteamos, güey. O sea, es ya, pues sí, ya hay muchísima, muchísimos stand-uperos ahí que lo hacen y muchos que lo hacen muy bien. La verdad es que es increíble ver a un chavito de pronto así que llegan, se suben y dices, ¡Ay, cabrón, qué chistoso, güey! Necesito reír. Sí, 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 hay mucha gente con gracia. Tiene mucho talento. Sí, sí, gente con gracia natural, gente que tiene buenas historias, gente que tiene buenas anécdotas. Pero, te digo, es mucha gente. Sí, de todas formas, usted tiene un mercado grandísimo. Sí. Yo siempre cuento la historia de, he estado una sola vez en México. Y eso era cuando tenía un trabajo, de verdad. De verdad. ¿Qué así? ¿Viniste de vacaciones? No, no, fui a coger un entrenamiento. O sea, yo trabajaba en el área bancaria, sistemas computacionales. Yo trabajaba con todo lo que tiene que ver con tarjetas de crédito y eso. O sea, todos los sistemas de banca electrónica. Y estuve una semana en México, pero ya era comediante. Ya era comediante aquí. Pero, y me encontré con un músico dominicano. Un músico dominicano, se llama Ramón Merenglas. No sé si lo conocerás. ¿Merenglas? Sí, sí. Ah, buenísimo, sí. El caso es que el tipo me dice, yo tengo 20 años viviendo en México. Y a mí me conocen quizás 50 mil personas. Pero en México, 50 mil personas en Ciudad de México no representan ni el 1% de la población. Y me dice, yo tengo 20 años viviendo de esas 50 mil personas. Órale. No, Merenglas es una banda, yo la conozco. Ah, bueno, sí, sí. Y me dijo, mira. Sí, es buena. Sí, me dijo, mira, y yo toco merengue todas las semanas aquí. Y no soy el tipo más famoso de México. Pero. Tiene toquines todos los días. Exacto. Todos los días. Porque en México hay mucha gente. Sí, es verdad. Sí, sí. Sí, México es generoso, ¿eh? Hay mucha chamba. O sea, y los comediantes llegó un punto en donde empezaron a cobrar por shows y cobrar bien. Sí. ¿No? Y entonces eso creo que estuvo, estuvo padre porque es importante, güey, tener. Yo digo que en cada sociedad debe de haber un hospital, unos bomberos, unos policías y un comedy club. Ah, sí, claro. Ya, ya, sí, sí. Debería ser así. Debería ser así. Sí, una iglesia, uno de ellos y su comedy club para que la gente se aliviane. Sí, sí, sí. Yo creo que el pueblo, todo pueblo que ponga un comedy club prospera. Prospera. Progresa. Siempre, siempre, por favor. Sí, si no, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno. Gracias, Isaac, por este momento. Pudo haber sido más largo, sí, pero tuvimos un percance ahí. Pero gracias, mira, me encantó la conversación. Igualmente. Sí, sí, me gusta que cuando se da así, que no se da como una entrevista, sino realmente como una conversación amena entre colegas. Una charla de colegas. Entre carnales. Entre carnales. No sabía que eras papá también, yo también, de hecho. Soy papá de cuatro hijos y uno que viene ya en camino. Ay, cabrón, tú ya puro cosco. Sí, van a ser cinco ahora sí. Esos son los dueños de todo mi material, ¿eh? Sí. Sí, de todo tipo. Felicidades. Yo tengo dos y uno en camino. Ah, qué bueno, qué bueno. Y sí, pues tuve que atenderlos por eso. Pero volvamos a platicar. Me encantaría que lo hagamos de nuevo. Ya estamos en contacto y creo que es abrir la puerta a muchas experiencias. Ojalá y pronto nos vamos juntos ahí al ring. Claro, claro. Y tenerte por aquí o estar por allá. Así que eso vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Esperemos que cuando esto pase sí se dé ese tipo de intercambio y ese tipo de conexión entre todos. Porque ambos lo necesitamos. Así que... Sí, señor. Viajar, sobre todo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Isaac. Todo el mundo te puede encontrar en las redes sociales a sí mismo. Isaac Salame, por favor. Síganme toda la gente de por allá y ayúdenme a tener internacionalidad. Bueno, así será. Gracias, Isaac. Y gracias a todo el público que nos sigue hasta este momento. Hasta la próxima. Gracias, chicos. Hasta luego. Bye.